Vamos a dar continuidad, ahora vamos a presentar al Dr. Donovan Castellanos, Universidad Nacional Autónoma de México. Él es doctor en filosofía de la UNAM, realizó su postdoctorado en el Departamento de Comunicación y Política de la UAM en Sotimilco, es profesor en las licenciaturas de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad Iberoamericana e imparte Epistemología de las Ciencias Sociales en la Maestría de Filosofía Social de la Universidad de La Salle. Ha sido profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la UVM, Campus de Tlapan, forma parte del Consejo Académico de Cultura de Derechos Humanos. Sus líneas de investigación incluyen la teoría crítica, estudios postcoloniales y estudios de género. Bienvenido, Dr. Donovan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad de entrar en diálogo con ustedes, con colegas, hombres y mujeres que me han parecido brillantes sus participaciones. Mucho obrigado a la doctora Tania por su tan interesante participación. Y yo quiero agradecer, antes de comenzar, al Dr. Aldo Campo por la invitación a este simposio, que me parece de lo más importante y enriquecedor para mí. Y también, pues, a la magíster Sandra Milena y, bueno, a la moderadora Mónica Hernández por todas sus atenciones. Yo no tengo una presentación. Voy a tratar de ser breve, digamos, de pronto un poco esquemático en los argumentos que quisiera plantear. Bueno, que van a resonar mucho con algunas de las cosas que se han mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la ponencia del colega John Freddy y de la doctora Tania Mara también, en torno a la cuestión, por ejemplo, de la necropolítica, procesos de exclusión, y cuestiones que me son afines, digamos, por el campo de trabajos en el que me especializo, que tiene que ver principalmente con la biopolítica estudiada y pensada, no solo también desde Foucault, sino, digamos, en un esfuerzo por pensarla desde América Latina. Y, bueno, el título de mi pequeña comunicación con ustedes es Interseccionalidad, justicia social y discapacidades, más allá del reconocimiento. Elegí este título porque me parece que el coloquio nos ayuda a reflexionar no solo desde coordenadas epistemológicas, sino también desde puntos de vista políticos y éticos, como ya han expresado anteriormente, que tienen un pie, digamos, como en el campo del activismo, pero también tienen otro pie en el campo de la academia, que forma parte, es consistente, digamos, con una trama de investigaciones y de participaciones en las que me he encontrado en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado pude participar en un congreso internacional que se llamó Resiste, organizado por la revista de teología Concilium, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde yo enseño también. Y platicando, tuvimos la oportunidad de platicar con, digamos, organizaciones de la sociedad civil en Colombia, que nos manifestaron algunas preocupaciones en torno a la cuestión de derechos humanos, que ya se ha vertido aquí, e incluso teólogos de Filipinas que, digamos, expandiendo esas coordenadas globales de discusión, me parece que es un diálogo muy potente y enriquecedor entre nuestras realidades sociales. Yo voy a hablar, por supuesto, desde mi horizonte de trabajo y de reflexión, de acción incluso, que es, pues, México como país y la Ciudad de México en particular. Y en ese sentido quisiera yo solamente dar un par de definiciones breves, esquemáticas, en torno a lo que quisiera abordar. Cuando se habla, por ejemplo, de educación inclusiva y se la distingue conceptualmente de la educación especial dentro de una trama importante en las discusiones en torno a pedagogía, trabajo social, muchas ciencias sociales en general, ¿no? Uno de los puntos de partida del debate suele ser el concepto del reconocimiento, ¿no? La importancia del reconocimiento para las especificidades de capacidades distintas, como se ha llamado, ¿no? Y, digamos, el amplio espectro que se puede incluir en torno a la categoría de discapacidad. Y me parece que, aunque la idea de reconocimiento ha tenido una trayectoria muy importante, sobre todo a lo largo de los años 90, en los procesos de globalización, en los procesos de, digamos, como aceleración de las sociedades de libre mercado, así llamadas, ¿no? Lo cual ha implicado, como ya se ha dicho, numerosas desigualdades que se van estructurando y que se han convertido en factores constitutivos de nuestras realidades latinoamericanas, que sin duda han sido agravados por la pandemia, digamos que toda esta constelación conceptual nos lanza una serie de preguntas que me parece que son indispensables abordar, ¿no? Un poco mi inquietud pasa por, digamos, el registro de algunas voces disidentes, de algunas voces activistas en México, organizadas ya sea adentro o afuera de el Instituto Nacional de las Discapacidades, que se ha organizado recientemente y que tiene su sede en la Ciudad de México, donde he podido participar en un coloquio a finales del año pasado, si no me recuerdo. Hay algo muy interesante que han lanzado como una provocación, como una pregunta que me parece relevante, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la inclusión? Es decir, cuando hablamos de inclusión, ¿en qué términos incluimos? Los términos en los que incluimos también están atravesados por mecanismos, por relaciones de poder, por ejemplo, que buscan normalizar, que buscan regular a estas poblaciones otras, ¿no? En términos, digamos, como de el capacitismo que supuestamente criticamos. Y esta pregunta, por ejemplo, en México hay una organización, no sé si hay un equivalente en Colombia o en Chile, que se llama la Organización de las Locas y los Locos, o algo por el estilo, que es súper interesante, ¿no? Personas que se niegan, por ejemplo, al tratamiento psiquiátrico en los términos en los que, digamos, escuelas, instituciones psicológicas están habituadas a impartirlo o a plantearlo, ¿no? Este tipo de resistencias, más allá del juicio que uno pueda tener al respecto, si son buenas, si son malas, etcétera, ¿no? Me parece significativo porque, digamos, a partir de esa disidencia, a partir de ese cuestionamiento, a partir de la defensa de una posición de sujeto poco explorada, me parece, lanza preguntas pertinentes en el campo ético y de las políticas públicas en particular, ¿no? ¿En qué términos incluimos y de qué maneras lo hacemos, no? La inclusión también puede ser parte de un dispositivo de poder, en términos en los que lo aborda Foucault, como un conjunto, una economía política de las relaciones de poder en la que circulan nuestros cuerpos, en las que se producen nuestras subjetividades, en las que se ejercen nuestras libertades, etcétera. Y esas preguntas me han hecho decantarme metodológicamente por estos diálogos que hemos tenido, por ejemplo, con el programa Pilares para la educación barrial, para la educación en zonas periféricas de la Ciudad de México, ¿no? Con la asociación civil CIMUGA, que sobre todo promueve, digamos, terapia y educación para niños con autismo, y, digamos, otro tipo de ejemplos como estas movilizaciones sociales, me han hecho, digamos, decantarme, como les decía yo, a un nivel metodológico en torno a estas preguntas, estos tres conceptos que planteo aquí, ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad, por ejemplo, cuando hablamos de interseccionalidad, la categoría evidentemente tiene una historia política y epistemológica muy interesante. Como ustedes saben, ha surgido sobre todo en los movimientos feministas, no solo en Estados Unidos, pero, digamos, sino que también en gran parte de la sociedad latinoamericana, en Bolivia, Colombia, etcétera, ¿no? Han surgido, digamos, como un posicionamiento en donde se nos invita a pensar que hay criterios de dominación estructurales en nuestras sociedades que atraviesan tres grandes registros, ¿no? Esos tres grandes registros son, por supuesto, el género, la clase y la raza, ¿no? Las discriminaciones por razones de género, las discriminaciones por razones de clase social, las discriminaciones por razones de raza, son, digamos, constantes y entretejen toda esa madeja de desigualdad y de exclusión que abordamos de distintos puntos de vista. Aquí se mencionaba, por ejemplo, la migración, se han mencionado, por supuesto, las políticas de educación en Brasil y la necropolítica en el caso de Colombia, ¿no? Que también podríamos hablar de necropolítica, por supuesto, en el caso de la República Mexicana. Pero adopto este término de interseccionalidad, sobre todo de la teórica argentina, María Lugones, que tristemente falleció este año. La doctora María Lugones lo que nos ha propuesto es leer la categoría de interseccionalidad, no solamente a través de estos tres registros, sino recuperando una importante discusión que el sociólogo peruano Aníbal Quijano ha introducido a la mesa del debate, que es la categoría de colonialidad. Como sabemos, aunque el colonialismo histórico ha tenido su fin, Filipinas prácticamente que ha sido una de las últimas colonias existentes en el mundo, en el sistema mundo moderno, ¿no? Aún existen protectorados, y todo eso se puede discutir, por supuesto, pero a diferencia del fenómeno histórico que llamamos colonialismo, que ya ha sido agotado, el fenómeno sociológico que denominamos colonialidad es un patrón de dominación de larga duración, como sostiene el sociólogo Aníbal Quijano. Este patrón de dominación de larga duración ha conformado la experiencia de la modernidad tanto en Europa como en América Latina y prácticamente en el resto del mundo, que conforma, digamos, un sistema complejo de entramado de relaciones económicas, culturales, etc. Desde este punto de vista, cuando María Lugones argumenta, por ejemplo, que el género no ha sido necesariamente una experiencia endógena de las sociedades mesoamericanas o de las sociedades indígenas de América, sino que ha sido un fenómeno atravesado por la experiencia de esta colonialidad del poder, lo que nos invita a pensar es cómo se ha estructurado en buena medida este sistema de explotación económica, por supuesto, que es el capitalismo, pero no solo a partir de la explotación del trabajo, como sabemos, sino también a partir de la explotación de los cuerpos sexuados. Es decir, el género ha sido una constante en la experiencia de la opresión de las sociedades, no solamente en América Latina, ha sido, digamos, dentro del sistema mundo moderno colonial, como le podemos llamar a partir de este debate. En consecuencia, lo que María Lugones sugiere es que el género tiene una posición, permítanme decirlo así, estructural en la conformación de nuestras sociedades. Yo estoy de acuerdo con este diagnóstico de la doctora Lugones, que me parece brillante y muy esclarecedor, pero al mismo tiempo me parece que es necesario en nuestros días introducir una nueva variable al debate, que es precisamente la de la discapacidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de un poder que atraviesa los cuerpos, no solamente atraviesa los cuerpos de género, de clase y de raza, incluso la racialización de los cuerpos ha comenzado con la experiencia del colonialismo, como bien sabemos, me parece que también hay otro factor, que es la discapacidad, que deberíamos incluir junto con estos tres. Entonces, yo me atrevería a decir que todo análisis interseccional que busca una transformación democrática y estructural de nuestras sociedades, pasa por la integración de este factor, que es la discapacidad. Los cuerpos no solamente son sexuados según esquemas relativamente binarios, como aquellos de los que habla Frantz Fanon y que han sido mencionados aquí. Los cuerpos no solamente son generizados, es difícil traducir esta expresión en inglés, los cuerpos no solamente son sujetados a una política de género que separa hombres y mujeres en un esquema heteronormativo, como bien se ha dicho, sino que también introducen una, digamos, una división entre los cuerpos normales y los cuerpos anormales, entre los cuerpos con capacidades y los cuerpos con discapacidades, evidentemente a favor del primero de estos términos. En consecuencia, una innovación o una justicia epistemológica, para decirlo así, relevante sería integrar este factor de discapacidad en nuestros análisis, como un factor sistémico. En ese sentido, como decía yo, para concluir, esto nos enlaza con la preocupación por la justicia social, ¿no? Porque la preocupación por la justicia social, la retomo de los abordajes que ha hecho la teórica estadounidense Nancy Fraser, en donde nos dice que no basta con tener un esquema máximo de libertades, como ha supuesto la teoría liberal de John Rawls. Sin duda, eso puede ser relevante, pero no es suficiente. Además de tener un esquema máximo de libertades que sea compatible con la libertad de los demás, necesitamos también paridad de participación. Necesitamos paridad de participación, no solo en el sentido de hombres y mujeres, no solo en el sentido de la gran diversidad sexogenérica que atraviesa nuestro continente, sino también en el sentido de la participación de las personas con discapacidad, ¿no? Dentro de la conformación de las políticas públicas. Esta justicia social tiene tres vectores importantes de cambio social, ¿no? El primero sería económico, una preocupación por la redistribución. El segundo sería, por supuesto, subjetivo y social, la distribución equitativa del reconocimiento de todas las personas. Y el tercero y último sería un problema de representación política, la distribución equitativa de posibilidades de participación de las personas con discapacidad en la elaboración de políticas, no solo encaminadas específicamente a las poblaciones con discapacidad, ¿no? Sino sobre todo encaminadas a la elaboración o la transformación de nuestras ciudades, por ejemplo, de nuestros campos y de las, digamos, políticas estatales, ¿no? Esa sería, grosso modo, mi participación con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de conversar. Gracias. A ti, profe Donahuan. Creemos que el espacio es absolutamente corto para todo lo que ustedes tienen por ofrecernos y por conocer también de nosotros mismos. vamos a dar paso a una pregunta que nos hacen en el chat. Dicen, ¿en inclusión podemos hablar de reconocimiento de las diferencias o de individualidades? ¿Son términos sinónimos, doctor? Muchas gracias por esa pregunta que me parece muy importante. Cuando se habla de reconocimiento, depende de las tradiciones de lecturas. El comunitarismo tradicionalmente habla del reconocimiento, por ejemplo, de colectividades. El liberalismo habla del reconocimiento de individualidades. Uno de los problemas que yo encuentro en este esquema, ¿no? En esta presentación es que no basta solamente con hablar de colectividades separadas de las individualidades. Porque, digamos que, como ha demostrado la teoría crítica, el sujeto se conforma por mediación también de la sociedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo que es importante adoptar un enfoque distinto que yo llamaría de democracia radical, un enfoque que hemos presentado en otras conversaciones y en otros materiales con el CLI y en otras publicaciones que he tenido la oportunidad de elaborar y que busca precisamente, digamos, no solo el reconocimiento formal o esquemático de libertades para el sujeto, sino también generar las condiciones materiales para el ejercicio libre de estos derechos, ¿no? Entonces, yo diría que tanto uno como otro son indispensables. Gracias, profe. Muy amable por todos sus conocimientos. Aportan significativamente al tema, profe. de la visión de la visión de la visión